Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Quería empezar recordando la pastora y su familia que están en vacaciones y para que siempre la mantengamos en oración unas vacaciones muy merecidas y necesitadas y le pedimos al Señor que la use y que pueda disfrutar de ese descanso También saludar a la pastora Yolanda por su buen corazón siempre sirviendo, siempre amando y siendo buen ejemplo para nosotros Quería empezar y esto no lo tenía en las notas pero esto es parte de una serie que la pastora Jennifer dejó para encargado para cada domingo y de pronto si alguien recuerda el mensaje de pronto como se dice parafraseando o summarizing como se dice resumido de la semana pasada que predicó la pastora Yolanda ¿Alguien se acuerda cuál fue el mensaje un poquito? ¿Cuál fue el mensaje? Paso a paso Ok Yo también tuve que buscar mis notas porque Y eso es algo que esta serie que nos dejó la pastora Jennifer se llama, es la serie de la buena vida y nos recordaba la pastora Yolanda de que nosotros debemos siempre empezar desde el principio de que Dios creó todo bueno todo lo que Él hizo fue bueno Es más, cuando nos hizo a nosotros dijo que éramos muy buenos Entonces siempre debemos recordar eso de pase lo que pase Segundo también la pastora Jennifer antes de que se fuera nos habló, ella empezó el primer mensaje de esta serie y ella nos decía que tocaba recordar y tener como fundamento la idea de que Dios es un Dios bueno y que siempre tiene un buen plan para usted y para mí y siempre nos hablaba de Abraham debemos de Abraham lo hizo por medio de altares obviamente nosotros no tenemos que construir altares pero él siempre recordaba al Señor en su camino que es lo que nos hablaba Marcela también Entonces y hoy queremos seguir esa serie y queremos enfocarnos un poco de cómo nos quiere usar el Señor hoy en este momento mientras esperamos ese llamado que Él tiene para nosotros y el mensaje que tengo hoy yo creo que es muy revelante porque todos en algún momento nos hemos preguntado ¿será que Dios sí me quiere usar a mí? ¿será que Dios sí tiene un plan para mi vida? ¿será que Él sí me quiere usar a pesar de mi imperfección de mi mala actitud a veces de mis adicciones de mis rebeliones de los malos pensamientos ¿será que sí? mi objetivo hoy con este mensaje es animarles y declarar y decirles que sí el Señor nos quiere usar a todos y Él tiene un buen plan para cada uno y Él tiene un plan para para con nosotros si nos disponemos y dependemos de Él y somos obedientes Él quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros y por medio de nosotros he titulado el mensaje de hoy el plan de Dios se va a realizar y quiero compartir algunas cosas que debemos tener en cuenta mientras esperamos ese plan y mientras pasamos por esos momentos que pareciera que Dios se olvidó de mí porque es lo que el enemigo quiere que pensemos pero no es verdad Dios tiene un llamado para nuestra vida hoy en este momento en esta etapa Dios tiene un llamado en nuestra vida ahora mientras esperamos su llamado amén la última vez que estuve compartiendo mensaje acá hablé sobre David y como Dios no le interesa donde empezamos a Él le interesa donde terminamos David empezó en Belén cuidando ovejas y terminó en Jerusalén como Rey para Dios cada paso cada situación que pasamos es importante porque la forma como Él puede usarnos como testimonio Dios está buscando personas que a pesar que no tenemos el plan para nuestra vida es claro de pronto estamos en un trabajo que nos tiene desanimados de pronto hay personas que nos tratan mal estamos en una relación abusiva estamos de pronto con miedo porque no tenemos papeles y hoy en día está bien pesada la situación Él está buscando personas que a pesar de todas estas situaciones seamos obedientes y confiemos en Él y sigamos marchando porque sabemos que Dios va a cumplir su plan Dios quiere personas como David que mientras estamos cuidando esas ovejas estemos escribiendo salmos y estemos preparándonos para la batalla antes que expanda un poquito en el tema quiero primero compartir sobre el plan general de Dios y como Él ve la importancia de incluirnos en ese plan y quiero mostrarlo por medio de un mensaje que mientras me preparaba en estos días estaba escuchando varios mensajes y este fue uno del pastor Corzón es un pastor en Colombia y es basado en lo que nos enseña la palabra y también viéndolo como dicen los americanos como desde arriba en el avión como de 30 mil pies que se puede ver todo entonces entonces el plan general de Dios en tres puntos el primer punto está en segunda de Pedro 3.9 y es que Dios quiere que todo el mundo sea salvo Él no quiere que nadie se pierda y por eso somos tan importantes nosotros porque por medio de nosotros como iglesia el mensaje se sigue compartiendo para que llegue a todas partes del mundo Él no quiere que nadie se pierda el segundo punto es Dios quiere que con todo lo que hagamos Él reciba la honra y la gloria y hay muchos versículos sobre esto pero uno que usé yo fue en Isaías 43 de 5 al 7 y esto tiene que ver con el propósito original con el que fuimos formados y es de adorar a Dios y darle la honra y la gloria con todo lo que hagamos y el tercer punto está en Mateo 6.33 es de que Dios quiere que su reino sea establecido aquí en la tierra y Jesús mismo nos enseñó esto por medio de su oración que nos dejó como ejemplo cuando dijo venga tu reino aquí a la tierra como en el cielo y Él quiere que nosotros seamos sus manos y sus pies para cumplir esto mientras Él vuelve entonces teniendo este plan general de Dios en nuestra mente quiero seguir profundizando un poco y usando unas historias de la Biblia que ya muchos de nosotros conocemos pero quiero usar estas historias para recalcar y para acordarnos de como Dios siempre va a cumplir su plan y quiero hacerlo por medio de estos personajes el primer personaje que quiero que veamos es Sansón yo creo que todos acá conocemos la historia de Sansón Sansón fue un hombre que le gustaban las filisteas aunque era un hombre que tenía muchas cualidades que ¿gifts? ¿cómo se dice gifts? pero dones dones era una persona que tenía muchos dones pero a pesar de eso era un poco necio le gustaban las filisteas no escuchaba a sus padres se metió con prostitutas era un hombre reactivo y explosivo y arrogante pero sin embargo como podemos ver en jueces 16 los planes que Dios tenía a través de él se realizaron y Dios destruyó a los filisteos por medio de él cuando derrumbó esa casa el otro personaje que quiero que veamos es Salomón Salomón fue un hombre el hombre más sabio que asistió que ha asistido y que va a asistir pero desafortunadamente también fue un hombre que era muy mujeriego y esto le causó muchos problemas creo que en la palabra dice que Salomón llegó a tener como unas mil mujeres mil yo creo que los hombres acá si cuando piensan que tenemos problemas con nuestra esposa piensen en Salomón mil mujeres pero aún así sí pero aún así Dios lo usó y realizó su plan por medio de él Salomón llegó a escribir el libro de proverbios eclesiastes cantar de cantares que hoy en día para nosotros como cristianos son de mucha bendición la última persona que quiero que veamos es a nuestro señor Jesús Dios usó a los religiosos y gobernantes de su tiempo para que Jesús fuera crucificado y a pesar que el enemigo pensó que había ganado Dios realizó su plan y ese plan era el derramamiento de la sangre de su hijo amado para que usted y yo fuéramos perdonados si tuviéramos vida eterna amén busquemos en Romanos 8.28 si alguien puede buscarlo y leerlo por favor Romanos 8.28 si alguien lo tiene por favor para que lo lea Romanos 8.28 Dios dispone todas las cosas para bien a los que le aman entonces si nosotros ponemos esto en nuestro corazón la próxima vez que nos suceda algo como nos sucede yo creo que todas las semanas o que no salen bien las cosas acordémonos que Dios está detrás de todo esto pero Él dispone todo para bien aunque no parezca en ese momento Dios está en control de mi situación y de la suya cuando hay injusticias cuando estemos siendo acusados de algo cuando somos traicionados cuando nuestras oraciones como nos decía la pastora Yolanda la semana pasada a veces no son respondidas acordémonos de que detrás de todo esto está Dios y Él hará que todas las cosas nos sirvan para bien cuando los hermanos de José fueron a pedirle perdón por todo el daño que le causaron y fue mucho daño los hermanos siempre lo trataron muy mal trataron de matarlo después lo vendieron y por eso José también sufrió muchas calumnias injusticias y hasta llegó a pasar tiempo en la cárcel pero en ese momento que le piden perdón José recordó todo eso que vivió y Él hubiera podido enojarse con ellos y tenía el poder para de pronto meterlos a la cárcel o para mandarlos a matar pero no en ese momento José les dijo y esto está en Génesis 50 20 que lo leímos ahora dice ustedes se propusieron hacerme el mal pero Dios dispuso todo para bien Dios me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas por medio de su mano y de su plan que se iba a realizar entonces viendo todos estos personajes el plan de Dios cómo podemos aplicar esto nosotros en nuestras vidas y el punto que quiero llegar es que todos nosotros no importa por lo que estemos pasando tenemos un llamado en este momento mientras esperamos ese llamado que el Señor tiene para nosotros en todo lo que estamos pasando Dios está detrás de todo eso y Él tiene un llamado para todos nosotros Dios va a realizar su plan por medio de nosotros sin importar las situaciones o personas que se metan en el camino solo tenemos que obedecer y depender de Él y no desmayar como lo hizo José y tenemos que estar muy conscientes de esto y grabarlo en nuestra mente porque muchos de nosotros hemos estado esperando por algo por mucho tiempo y a veces en ese esperar empezamos a cuestionar a Dios empezamos a cuestionar a nuestra fe y lo peligroso de esto es que a veces llegamos a conformarnos con cualquier plan que el mundo nos ofrece porque estamos cansados estamos confundidos estamos frustrados pero hoy quiero invitarles a que le echen ánimo aunque a veces parece que nunca vamos a salir de ese hueco donde estamos el Señor tiene un buen plan y Él lo va a cumplir en Colosenses 3.22-24 habla de la nueva vida y dice todo lo que hagamos hagámoslo de corazón para el Señor porque Él es al que nosotros servimos no a las personas Él es nuestro jefe y mientras yo escribía las notas decía en mi mente yo decía el mero mero el voz y aquí cuando cuando dice todo lo que hagamos esto en hebreo se puede traducir a todo lo que hagamos cualquier cosa que usted y yo hagamos si usted es ama de casa si usted es pintor de casas si cuida niños si de pronto la pastora las personas que limpian la iglesia las personas que hacemos cámara etcétera 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 hagámoslo como para el Señor porque Dios tiene un plan con eso que estamos haciendo Él nos está llamando y nos está enseñando por medio de la obediencia y la dependencia mientras esperamos su llamado y es en esta etapa que Él quiere conquistar nuestro corazón cuando Dios le pide a Abraham su hijo Isaac que es el hijo de la promesa y esto también nos lo recordaba la pastora Yolanda la semana pasada y esto está en Génesis 22 Abraham lleva a su hijo y lo pone en el altar y se lo entrega a Dios y cuando Dios ve esto el ángel de Dios le dice a Abraham ahora sé que no me vas a retener nada ni aún a tu hijo que era la promesa de Abraham por lo tanto voy a cumplir mi promesa a través de ti porque sé que me temes y confías en mí y que ahora tengo tu corazón y en esto me hace pensar de que nada es de nosotros hasta que el Señor nos lo entrega de verdad quiero dejar estas preguntas para hoy y es que le está pidiendo el Dios por medio del Espíritu Santo a usted en esta temporada algunos le está pidiendo un paso de fe algunos les está pidiendo unos cambios de hábitos algunos nos está pidiendo nuestras finanzas algunos han estado luchando con Dios por meses o años con el tema de diezmar quizás Dios está pidiendo que se active en algún ministerio o que se comprometa con algo aquí en la iglesia o que rindamos algún proyecto o un sueño porque no es el tiempo de Dios que le está pidiendo el Señor a usted hoy y mientras piensa en esto quiero que sepa hoy que el Señor no está cancelando su plan él no quiere quitarle algo en su vida lo que pasa con esto y esto también lo recibí mientras me preparaba de otro pastor un pastor mexicano lo que pasa con esto es que Dios tiene un plan dentro de este plan que tenemos ahora en este momento él tiene un llamado hoy mientras esperamos su llamado y en ese plan lo que Dios quiere es conquistar nuestro corazón y una vez que él tenga nuestro corazón él puede darnos todo lo que anhelamos y mucho más y puede cumplir su propósito en nuestra vida como lo hizo con Abraham a veces dudamos de las promesas de Dios o de lo que él nos ha hablado pero quiero recordarles hoy que Dios ni es hombre ni es hijo de hombre para mentir o para arrepentirse él tiene un plan para cada uno de nosotros nosotros somos hijos de Dios y ese sueño ese plan ese propósito que nosotros hemos tenido en nuestro corazón se va a realizar él quiere que nos comprometamos que seamos obedientes que sigamos cuidando esas ovejas que no desmayemos por muy duro que se ponga porque él siempre va a cumplir su plan Dios quiere conquistar nuestro corazón en medio de ese problema que estamos pasando él está reactivando nuestra pasión reactivando nuestro amor él nos está alando nuestros oídos para que escuchemos otra vez él nos está conquistando porque él quiere realizar su plan por medio de nosotros en Santiago 4.5 dice que Dios es un Dios celoso él nos va a buscar por todas partes nos va a seguir nos va a perseguir va a pelear por nuestra atención lo que Dios quiere de nosotros no es nuestro éxito él quiere nuestro corazón lo más importante para Dios es nuestro corazón lo más importante para usted y para mí es nuestra relación con Dios quiero dejar con un salmo y es el salmo 37.4 que dice deleitémonos en el Señor y él nos va a conceder y nos va a dar todos los deseos de nuestro corazón mientras nosotros nos deleitamos en Dios su voz se ha vuelto nuestra obsesión su presencia se ha vuelto nuestra casa su guianza se ha vuelto nuestra sabiduría él se ha vuelto nuestro todo nuestro mejor amigo cuando esto está sucediendo en nuestra vida Dios está trabajando y peleando por ti y por mí como no nos imaginamos él está abriendo puertas está cambiando circunstancias está cuidando nuestro corazón y alineando las cosas porque el plan de Dios se va a realizar amén amén te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me uniré y busco tu rostro y busco tu rostro a quien iré Señor sino a ti he pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me uniré y busco tu rostro y busco tu rostro a quien iré Señor sino a ti a quien iré Señor sino a ti a quien iré Señor sino a ti te pido la paz sino a ti todas what que